Refresca el Otono con Pepsi, puede adelantarse Colombia con Falcao. Perú recuerden que tiene dos puntos menos que Venezuela. Colombia quiere dar un paso más hacia Brasil, acercarse a la Copa del Mundo. Después de tres intentos fallidos, barra la Melú. Los peruanos esperan el milagro de Fernández. Atento Sandro Richi, brasileño, se puede adelantar rápido Colombia. A un centrado Falcao en el balón, no mira el portero Radanel. Esperamos por la orden de Richi. Ahí está el pitazo, minuto 13, va Falcao. ¡Bolazo! Por intermedio de Pablito Armero. Qué bueno disfrutar de este juego degustando un migur, que es el yogur pasteurizado de larga duración, más cremoso y sabroso. Águila ha recibido de Falcao. Ahí está Bel tocando atrás para Perea. Y a las chicas, minotinto que les recomendamos, Leo. Sus uñas expresan la pasión, minotinto con esmaltes Balmy. Águila. Se desmarca Falcao. Magneli, que no ha incidido demasiado en el partido. Ojo por Armero, que puede pegarle, lleva al centro a Armero. ¡El segundo para! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Gol!